Hola, bienvenidos a la Última Mirada News. Soy Juan Carlos Zampié. El Foro Económico Mundial asegura que Nicaragua es el quinto país del mundo en equidad de género, demostrando que los investigadores del foro solo leen números y no leen letras, porque de plano, ¿no han visto las noticias de los últimos dos años? En realidad, el foro llegó a esta conclusión porque gracias al caso Nicaragua se pudo demostrar históricamente que una dictadora puede ser tan mala como un dictador. A raíz de abril de 2018, Daniel Ortega es responsable de más de 160 muertos, más de 500 heridos, más de 40.000 exiliados y un número indefinido de presos políticos. Y Rosario Murillo es responsable de más de 160 muertos, más de 500 heridos, más de 40.000 exiliados y un número indefinido de presos políticos. Juntos han producido más de 320 muertos, más de 1.000 heridos, más de 80.000 exiliados y un número indefinido de presos políticos. Le duela a quien le duela, eso es equidad de género, en su peor acepción posible. Y siguen los éxitos internacionales. Nicaragua es uno de los países destacados en el nuevo índice de percepción de corrupción de transparencia internacional. El año pasado marcábamos el puesto 152 de 180. Y este año, estamos en el 161 de 180. ¡Subimos casi 10 puntos! ¡Ja! Toma eso Dinamarca, apenas tiene un punto. ¿Qué? ¿No son puntos? ¿Son lugares? ¿Y el número uno es el menos corrupto? ¿Más grande el número más corrupto del país? Vaya, parece que Nicaragua es más corrupto este año que el año pasado. Vamos por más victorias, supongo. En Madrid, España, Laureano Ortega fue abucheado en las afueras de una función oficial de la Feria Internacional de Turismo. Fue un momento agridulce porque Laureano siempre soñó con que lo aclamaran en Europa. Y esto es lo más cerca que va a llegar. Por lo menos, hay que reconocer que Laureano ha logrado dominar el arte de caminar con más de 300 muertes sobre tu conciencia. En cambio, el comandante, que sea esta una lección de humildad para todos nosotros. El que trata de aplaudirse a sí mismo mientras está bajando una escalera, está destinado a rodar. Por lo menos, alguien salió ganando en este episodio. Ese policía tiene segura su medalla 40 aniversario de la revolución. Una delegación de opositores del más alto nivel se reunió con Mike Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos, durante su visita a Relámpago a Costa Rica. ¡Tenemos a Mike Pompeo! Ahora solo nos hacen falta las figuritas de Trudeau, Merkel y Trump. Y cuando tengamos el álbum completo de premio, el comandante cae. En el este asiático, el virus corona ha cobrado más de una decena de víctimas y las autoridades mundiales de la salud anuncian una posible pandemia global. Mientras tanto, en Nicaragua, el gobierno saludó la inminente llegada del virus, porque a estas alturas, cualquier cosa que nos mandan en bienvenida. La presencia del nuevo virus respiratorio en países de Asia. Ante la cancelación del Festival Internacional de Poesía de Granada, la compañera Rosario ha aprovechado para lanzar su versión pirata. Se llama Festival Internacional de las Artes. Están extendiéndolo a otras disciplinas artísticas, para que Laureano pueda dar el do de pecho, para que Camila pueda sacar sus trapitos, y Juan Carlos se va a juntar con sus amigos de secundaria para hacerle al rock. Pero no crean que se han olvidado de la poesía. Están bien a rendir homenaje a poetas nicaragüenses que ya no están con nosotros. Entiéndase, poetas que por estar muertos, no pueden decir que no quieren nada que ver con el circo de la dictadura. Qué conveniente. Este fin de semana se celebra el Año Nuevo Chino, correspondiente a la rata. Así que asegúrense de felicitar a Wilfredo Navarro. También es una buena oportunidad para quemar esos muñecos del comandante y la compañera, aprovechando que la brigada antimuñeco quedó desmovilizada hasta el 31 de diciembre del año 2020. En el momento 2020 en cualquier parte de este país. Buenas noches. Consumir lo que producen nuestros medios independientes. Así que adelante, tenemos derecho de trabajar, de informar y de ser periodistas. Gracias por ver este video. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua.